También se están incorporando otros secretarios técnicos a las mismas, así como ya anunciamos a Olga Lucía Romero Garcicrespo como quien estaría coordinando la Comisión de Finanzas, estamos también anunciando a Gonzalo Amador Uribe Juárez como un secretario técnico que se vincula a la Comisión de Salud, a Israel Pacheco, a Marco Antonio Fosado, que se integran a la Comisión de Transporte e Infraestructura, al maestro Aurelio Leonor y a Mónica Salgado que se están incorporando a la Comisión de Cultura e Igualdad.